impulsarán en Michoacán Observatorio Ciudadano desde las instituciones educativas. Y a mí me gustaría colocar como una propuesta esencial que pudiéramos impulsar un Observatorio Ciudadano por conducto de los jóvenes de esta institución. El Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública aseguró este día luego de la firma de un convenio de colaboración con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, que la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas son derechos humanos fundamentales y eje rector del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Michoacán. Cuando surgió esta iniciativa, surge en el marco de un ánimo y de una buena voluntad institucional en principio, pero a partir de algo que ya lo hemos reiterado, es una realidad mundial, nacional y desde luego estatal. La transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, algunos en su clase, son derechos humanos fundamentales que generan por sí una mejor sociedad o una sociedad más democrática. El Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, que me honro en presidir, le da mucho gusto que el CONALEP haya aceptado por conducto de su director general la firma de este convenio, toda vez que algo muy importante es la difusión de estos derechos que tienen los ciudadanos. Y un mecanismo esencial de la difusión, obviamente, son el sector educativo. Para nosotros, y coloco como algo esencial una propuesta adicional, este es un convenio marco bajo los puntos que ya se han citado. Y desde luego estaremos impulsando a la brevedad jornadas de conferencias en esta institución y desde luego algunos materiales que permitan acercarse más directamente a los jóvenes. Y acercarlo a la transparencia real significa que en lugar de que él pida las cosas, las tenga por sí a su alcance, a través de las páginas, a través de los medios que tenga la institución y desde luego el ITAIMICH. Nos sentimos honrados como familia CONALEP que, obviamente, el ITAIMICH, este Instituto de Transparencia, quiera obviamente vernos, pero también nosotros queríamos enseñarnos el aporte que hace el Instituto de Transparencia a nuestra casa educativa, también tiene que ver con la formación de nuestros jóvenes, el allegarlos, el acercarlos un poquito a que busquen estar cerca de la transparencia. ¿Qué ofrecemos? ¿Cuántos jóvenes tenemos desempleados a los que egresan de CONALEP? ¿Cuánto logra su colocación? Aunando a esto, debo decir que tenemos de las colocaciones más altas a nivel país, nuestros jóvenes, el 67% que ingresan, son colocados dentro de dos meses en el rubro en el cual, o en el perfil en el cual concluyeron su carrera profesional técnica. Aparte, sabemos que aquí también ofertamos el bachillerato. Entonces, eso también hay que transparentarlo. CONALEP, la única institución educativa de nivel medio superior, que logró la certificación ISO 9001-2008. El proceso más importante, que es el proceso enseñanza-aprendizaje. Y que somos de las pocas, bueno, la única institución educativa de nivel medio superior. Logramos esa certificación. Debo decir también que logramos anuncia sensible, logramos un sinfín de situaciones que ahorita no pudiéramos cumplir, incluso el aumento de matrícula histórica en 30 años de vida de CONALEP. Nunca habíamos superado los 10.000 jóvenes. Ahora creo que es importante que transparentemos, a la vez que hay que transparentar el sueldo del director general, en este caso de un servidor. Pues también nuevamente que se transparenten esos logros, porque esa matrícula que tenemos actualmente en 30 años nunca había superado los 10.000, ahora tenemos 12.500 jóvenes. Este convenio por sí solo, en cuanto se eleve a la página cibernética, en cuanto entran el mundo cibernético, pues ya cobra por tal importancia, ya no deja de ser letra muerta. Pero creemos que si el aporte que ustedes pueden hacer estos jóvenes a través de talleres, de conferencias, puede redundar en ellos ese grado de conciencia para buscar la transparencia de ellos mismos en calificaciones y la transparencia de comportamiento docente, buscar esa transparencia en todos los servidos, creo que estaríamos sembrando una semilla de transparencia, base de todas las democracias y base a mi punto de vista de las civilizaciones de primer lugar.